De anoche el Consejo de Administración, luego de un amplio debate y discusión, el Consejo autorizó el incremento del 10% tan anhelado por prácticamente todas las cooperativas de la provincia de Córdoba, de este 10% de incremento de las tarifas, dado el retraso existente y este congelamiento que ha existido a partir del mes de noviembre del año pasado. En el caso de nuestra cooperativa se fueron dando pequeños aumentos del 5% con la quita de una bonificación que la cooperativa venía realizando, pero lamentablemente no se ha podido sostener en función a los aumentos que han tenido todos los insumos y los productos y los materiales que la cooperativa utiliza para poder prestar el servicio. A esto también hay que agregarle hace muy poquitos días donde hemos pasado por nuestro canal estas asambleas que se hacían por parte de los empleados de Luz y Fuerza, donde se llevó un arreglo que significó un incremento salarial de aproximadamente un 26% acumulativo, o sea que hay que hacer frente a ese incremento salarial también y es por ese motivo que el Consejo de Administración autorizó y aprobó este aumento del 10% sobre la facturación de mayo, digamos para la tarifa de energía eléctrica. Independientemente de eso, creo que seguimos estando con los valores más bajos en relación a precios acá en todo el valle. Realmente es significante los aumentos que tenemos en todos los insumos de los materiales que necesitamos para hacer los mantenimientos y las obras correspondientes para poder vender un mejor servicio.